El Evangelio de Dios El Evangelio de Dios Y por eso le dijo Vete que tu fe te ha salvado ¿Por qué? Pues uno tiene que ser agradecido Por los dones que Dios le da a uno Y sobre todo con el don de la fe Hay una cantante que se llama Atenas Que tiene una reflexión muy importante Cerca de la fe En el único momento en que Dios O Cristo se molestaba O se medio Preocupaba por uno Era cuando uno tenía falta de fe Porque ahí es donde uno es Dios Puede obrar maravillas Y eso es lo importante De ahí lo importante Saber Cómo obrar Cómo dejar que Dios Obre maravillas en nosotros A través de la fe De manera que el Evangelio de hoy Se trata de agradecimiento por la fe Y no por la fe Si tú tienes fe Las cosas van a funcionar Por ende Busca tener fe Y ser agradecido Por nuestra fe Como decía el Padre hoy en la misa Todo lo que tienes Disfrútalo Pero agradece a Dios Que lo tienes Gracias a Dios Y gracias a la fe Bendiciones mi gente Y gracias por todo Tu meta Muchas bendiciones